La tormenta de proporciones épicas azota el centro y el sur del país, cubriendo ciudades de nieve, desatando tornados y golpeando con granizos del tamaño de pelotas de gol. Vamos a iniciar con la fuerte tormenta que está azotando gran parte del centro y el sur del país. Varios estados están bajo los embates de tornados, enormes granizos y lluvias que amenazan con seguir dejando destrozos a su paso. Desde Dallas, Texas, David Medina nos cuenta más. La tormenta que comenzó ayer por la noche en el Medio Oeste se desplaza hoy por el sur del país, afectando a estados como Kansas, Missouri, Colorado y Texas, con nevadas, tornados y granizos del tamaño de pelotas de golf. En Denver, Colorado, miles de residentes de las montañas amanecieron con más de tres pies de nieve que provocó el cierre en gran parte de la Interestatal 70 y también de algunas escuelas y oficinas gubernamentales. Además, cientos de vuelos han sido cancelados desde o hacia el Aeropuerto Internacional de Denver. La misma tormenta en Kansas y Missouri provocó vientos fuertes que generaron un gran tornado la noche del miércoles en la pequeña ciudad de Altavista, al norte de Kansas. El fuerte Torbellino disparó la alerta de tormentas eléctricas. También se registró bolas de granizo del tamaño de pelotas de golf, conocidas como granizo gorila, que obligó a varios automovilistas a resguardarse debajo de un puente, ya que las pelotas de nieve rompieron sus parabrisas. Se espera que la tormenta empiece a disminuir la noche de este jueves y entrando el viernes, pero arrojando el problema para el sur del país, en las llanuras de Texas se esperan vientos de hasta 60 millas por hora. A medida que la tormenta llega al estado y la preocupación de los expertos es que los vientos con el clima seco vuelvan a activar los incendios que azotaron al estado hace algunas semanas y que aún no están controlados en su totalidad. El norte de Texas está también bajo amenaza de tormentas eléctricas y es posible que se produzcan grandes granizos, vientos dañinos, incluso tornados. Y el clima inestable con la fuerte lluvia y granizo persistirán hasta la medianoche de este jueves en gran parte del norte de Texas. Desde Dallas para Noticias Estrella TV, David Medina.